Yo voy a meter un francato a que salga por la derecha ¿Por qué más rápido cambiar de la pistola del sniper que de la sniper la pistola? El enemigo está escoltando un paquete No dejes que lo lleven hasta la zona de entrega Objetivo abatido Parece que ha matado un tiro Esa es la facción que seas ¿O no? Creo que matas un tiro Solo con la facción del fuego Sí Voy a seguir probando pero creo que sí Porque estoy haciendo un cojón de hitmarkers ahora No, porque es que el de la facción de fuego Tiene más daño por bala Entonces, como pasiva Entonces yo creo que es por eso Estoy casi seguro de ello Hostia puta Cuando estén en consola vamos a jugar unas partidas guapas guapas Pero me tendrás que meter en el Discord Supuestamente ya está en consola el juego Yo creo que ha salido para todas las plataformas Vale Debería haber salido para todo Barrera desplegada Ah, que la dispara la barrera Hostia, que guapo Cuidado Te está haciendo Te está haciendo hitmarkers o no Igual es sensación mía Balas, por favor Compensa más gastar todas las balas y recargar este cínico Mata, sí No, tiro Es un poco... Es no, pero... Joder, a esta le tengo que dar dos Ese le puede quitar la mirilla, tío Sí, más adelante, creo Pues seguramente, ¿no? No sé qué es esto, eh El paquete se mueve en la dirección adecuada Dos días atrás Joder, joder, es que fallo todo No dejes que los malos entreguen su puñetero paquete Los malos Tengo que poner el juego en inglés, eh Por favor Los malos O sea, a mí me da la sensación de que con el de fuego mato más No sé Con el sniper Próbalo, a ver Mira, sí se puede hacer colateral Ante tu dudas Reponiendo munición Subridme Oh, me ha pegado el el... Los sniper Yo creo que no es que sea un bueno o malo Es el puto sniper Que es una salvajada, eh Claro, claro Es que yo creo que esto Esto lo van a nerfear Dini No tenemos sentido, eh Estamos diciendo antes, ¿no? Es que con el AK la peña está muy dura Con el sniper es insta-kill Pues ya me dirás Se está empezando a poner todo el mundo De la triple, eh Así, en un momento O sea, es que Es ridículo, tío Otro Nada, la fit es mía Ay, me quitaron la fit Nada, quiz copes Es que no tiene sentido Imparable, tío No va a hacer la nuclear Ahí está, tío No tiene sentido Esto Ibas a morir Ahí está Ya me han matado, tío De 19.6 Qué despropósito, tío Es que es como el scout del CSGO Pero matando a un toque, eh Como el perro no bebé Es una puta locura, tío Ese enemigo se ha tumbado 5, 4, 3, 2 Sí, yo los veo tumbarse mucho Cuando los disparo, tío Como el perro ahora, mira ¿Ese reponiendo munición Es el mismo actor de doblaje Que Twitch? No, no sé Prueba el cleaner Este, a ver si Te da la sensación de que matas más Con el sniper El primero de todos ¿Pero primero de qué? De los de fuego El primero Este, el que llevo yo De la máscara este de gas Escape Vale, lo tengo, lo tengo A ver si te da la sensación De que mata más ¿Con cuál? ¿El dron o el bomba? Bueno, yo lo llevo con dron Pero Bueno, da igual Tengo la luz Pues supuestamente Su pasiva es que Sus balas hacen más daño Pero hacen menos daño A largo alcance Acaba con el sniper Ah mira, por aquí les puedes ver Cómo se posicionan Mira, hay dos ahí a la derecha Vale, pues supuestamente hay uno Ahí está Hola, venga Limpieza Todos con el sniper, tío Qué locura Toma Madre mía, tío Oh, he campeado aquí En una esquinita Es que no sé Tío, no sé No sé quién en su sano juicio No va a jugar a sniper A este juego Anda que hemos tardado en descubrir Cuáles eran más chetas Dos partidas Las acercamos a su punto de avance La cosa es que en la alfa Ya estaba chetada El sniper Que yo tenía un clipazo En... Ya está, ya hemos ganado Tuve yo un clip Que era una puta locura En la beta La de... No sé si eran con 14 kills Cuánto me he hecho al final Bueno, no te subas a la parra, eh Claro, MVP MVP Pasa de muerte es 3 con 37 27-8 Creo que todo es fácil ¡Suscríbete al canal!